¿Cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva temporada de Reporte Minero, el programa de Canal 24 Horas donde revisamos lo más importante, lo más relevante, también novedoso de la minería, no solamente nacional, sino también internacional. Vamos con este primer capítulo de una nueva temporada y con los temas que vamos a estar abordando en esta nueva edición. Y partimos junto a una conversación a Pablo González, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. Vamos a analizar los desafíos que enfrenta la industria minera en este 2016, por supuesto en un contexto que enfrenta la actividad mundial que es bastante complejo. Vamos a estar hablando sobre eso. También conoceremos la mina Dacita, el más reciente yacimiento inaugurado por la división El Teniente de Godelco, que cuenta con un nuevo chancador giratorio y que tendrá una vida útil hasta el año 2026. Vamos a estar con otros temas. Pregunta, ¿cómo aumentar la productividad en tiempos de crisis? Bueno, esa es la cuestión, esa es la pregunta que la industria minera está intentando responder a través de reducciones de costos y también la incorporación de nuevas tecnologías. Un tema que vamos a estar analizando en esta nueva edición de una nueva temporada de Reporte Minero. 2016 no será un año fácil para la minería chilena. ¿Cómo enfrentar el bajo precio del cobre en una industria que se ve amenazada por los despidos masivos y también el cierre de algunas faenas? Revisamos en la siguiente nota. 2016 será un año marcado por la austeridad y los ajustes presupuestarios. Para enfrentar las turbulencias de la economía global, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, anunció una reducción de 1% del erario aprobado, moderando la expansión del gasto de 4,4% a 4,2%. Esto se debe principalmente a la proyección negativa para el precio del metal rojo. Desde junio del año pasado, el precio promedio mensual de cobre refinado en la Bolsa de Metales de Londres ha disminuido un 23%, registrando en enero pasado su menor precio desde mayo de 2009. El plan anunciado por Hacienda busca dar una señal de confianza a los mercados cuidando el riesgo país. Según la última encuesta realizada por el Instituto Canadiense Fraser, nuestro país dejó de estar dentro de las 10 jurisdicciones más atractivas para la inversión minera mundial desde 2015. Esta baja posición a Chile en el puesto 11, aunque lidera la región. Los resultados de esta evaluación reflejan la percepción de los principales actores del quehacer minero internacional. Si bien el mercado estima que el precio del cobre se recuperará en 2018, la principal preocupación recae en la paralización del ingreso de nuevos proyectos a la industria. Desde 2012 hasta hoy, la minería ha despedido 55.000 trabajadores directos. Esto se explica por el cierre de faenas y medidas de reducción de costos que han debido implementar las empresas. Si bien Chile continúa siendo el principal productor mundial de cobre, se estima que el 80% de los grandes proyectos mineros en evaluación no entrarán en operaciones en corto plazo. Bien, y para hablar de ese tema, del escenario que vive la minería nacional, ya estamos junto a Juan Pablo González, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar en esta nueva temporada de Reporte Minero. Buenas tardes. Un gusto de estar acá y poder participar en dar una opinión. Bien, vamos desde el fondo. 2016, ya lo planteamos en la introducción, va a ser un año difícil. Ya 2015 nos mostró reducciones de costos, despidos, una situación compleja para la minería, no solamente por el cobre, sino toda la minería nacional. ¿Cuál es el balance que haces tú con respecto a esta situación? Bueno, la minería en el mundo está pasando en la misma situación. En general, todas las empresas, debido a la baja de precios en el mercado, se están ajustando a los costos y están en un proceso de ajustar tanto los procesos como las dotaciones profesionales y de personal, ajustando los costos en toda la cadena del negocio. Por lo tanto, en el caso de nosotros como Chile, vemos que hay una serie de factores que han ido ocurriendo, tanto en el proceso de reducción de costos, como en la mejora de procesos que actualmente está ocurriendo en todas las empresas. Ahí te detengo un segundo, porque la temporada pasada hablamos mucho sobre este tema y llegábamos siempre a la misma pregunta. ¿Esto era predecible? ¿Se podía esperar? Porque reducción de costos, de alguna manera hay varias industrias que, de primeras, aunque haya crisis o no, la comienzan a hacer. Más bien por el lado de la optimización de recursos. ¿Es de alguna manera una deuda pendiente en la industria minera nacional haber comenzado este proceso cuando, por ejemplo, el precio del cobre ya empezaba a caer con fuerza? Esto no es un tema que lo pasa la empresa minera nacional, sino que es un tema en todo el mundo. También hay industria minera nacional. Finalmente, dentro de esta alza de precios que tuvo un periodo muy largo y al mismo tiempo genera ciertos vicios, que en el fondo al final le generaba un target a la empresa, un objetivo a la empresa de producir. Y ese vicio de poder producir, producir, porque ese gasto adicional que se puede generar tiene una rentabilidad bastante fuerte, genera esta falta de, finalmente, de preocupación de los costos, los cuales van quedando un poquito en retroceso. Claro, ya estábamos acostumbrados al superciclo de los commodities, de los metales y, de alguna manera, había que producir y rentabilizar, aprovechar la oportunidad. Todas las empresas, la cadena, el negocio, el objetivo al final era producir. Producir e incluso producir a cualquier costo. Finalmente, se generan ciertos temas dentro de la cadena, como son no cuidar los temas de mantención, pagar en exceso ciertos servicios, tanto de producción, que sea de productos como de servicios en general. Dejar la mantención de maquinaria y, finalmente, comprar maquinaria y renueva. Sí, y al final se empieza a producir una escala de costos que dan también con dotaciones en exceso de personal y se empiezan a generar en toda la industria y en todas las empresas se empieza a generar este proceso. Producto de lo mismo, el aumento de costo es importante, pero también tiene que ver con un efecto de oferta y demanda, porque cuando los costos las empresas querían producir, ocurría que faltaban ofertas de equipos, faltaban ofertas de profesionales, faltaban ofertas de servicios, etc. Por lo tanto, los costos eran mayores. En este caso, lo que está ocurriendo en el mundo y en Chile es que bajó el precio muy fuerte y viene el ajuste de los costos con un desfase. Ahora, el tema del tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y eso ha ocurrido ahora y también ha ocurrido en varios momentos en el ciclo, porque la minería siempre ha sido cíclica. Ha sido un tema de negocio que siempre ha sido cíclica y como negocio no ha ocurrido esto a través del tiempo en varias oportunidades. Y en muchas oportunidades, como te contaba, producto de que esto genera ese sistema en el cual después nos empezamos a despreocupar un poco los costos, nuevamente volvemos a tratar de ajustar la industria o las empresas para soportar, y el gran desafío es soportar este ciclo de precios bajos, porque sin duda la industria minera va a volver a levantar pie y los precios de los metales van a volver a subir. Quería ir a ese punto. Son ciclos. Son ciclos. Hay una historia de la minería nacional de años. E internacional. E internacional, también de muchos años. Pero en Chile, ¿esta es la peor crisis que ha vivido la industria nacional en la minería? Yo creo que en todo el mundo ha sido un impacto importante, pero es producto de que los precios fueron muy altos. Desde los últimos años llegó el precio a 4 dólares la liga, lo cual generó una dinámica muy fuerte. Como te contaba, no nos preocupamos de los costos en general, nos preocupamos solo de producir y de producir a cualquier costo. Y eso no solo ocurrió aquí, sino en todo el mundo. Ahora, la diferencia es que acá además tuvimos algunas variables adicionales, como son que tenemos un precio de energía que es caro, que tenemos problemas de agua, que son factores locales que hacen que nuestra competitividad sea mucho más compleja. En el fondo, se empiezan a sumar factores que hacen que el tema, desde el punto de vista de negocio, sea mucho más compleja para nosotros como Chile. Sin embargo, tenemos la potencialidad y tenemos yacimientos de primer nivel, los cuales tienen la calidad para soportar estos precios bajos en estos momentos. El tema es que finalmente las empresas que más se ven complicadas son las de pequeña y mediana mayoría, que tienen menos espalda y el mismo tiene menos flexibilidad para poder resistir estos precios bajos. Claro, finalmente la espalda financiera que tenga una empresa con otra es lo que de alguna manera marca la existencia y la subsistencia de las pequeñas y medianas. Y también la calidad de los desyacimientos, porque al final, lo mismo que comentábamos con Comoviente, empiezan a haber deficiencias en diferentes puntos. Finalmente, la calidad del proceso como está siendo llegado en toda su cadena empieza a ser más deficitario y es mucho más, mezclado con el tema financiero, es mucho más complejo para las empresas pequeñas. Tienen mucho menos flexibilidad. Hemos hablado de algunas medidas que ya se conocieron por parte de grandes empresas, como por ejemplo Coelco el año pasado, optimización de recursos, tecnología. A tu juicio, del Colegio de Ingenieros de Minas de Chile, cuáles son las medidas que se tienen que ir tomando en un corto y mediano plazo para pasar esta crisis, para pasar este escenario. Yo creo que ya se han estado tomando medidas en estos años con respecto a ir haciendo los ajustes dotacionales. Se están mejorando los procesos. Estamos en un proceso de formación de la cultura de ajustes de costos. Ahora, eso es una solución que todas las empresas van a llegar a un cierto ajuste junto para poder equilibrar el tema del precio actual que es bajo. Sin embargo, lo que puede hacer más sustentable en el futuro es que los costos, realmente exista una cultura de gestión de costos en forma estable y de largo plazo, pero al mismo tiempo, de esos procesos de ajuste de costos no solamente son a nivel de procesos, sino que son a nivel de procesos más básicos desde la operación minera. Desde la operación minera, desde los procesos y las operaciones unitarias más básicas debe ser hecho el mejoramiento del proceso junto con el ajuste de costos, así como la implementación de innovación que es lo que marcaría la diferencia entre una empresa que ajusta costos y otros que ajustan asociados a ciertas innovaciones que le van a dar un paso más en ese ajuste. Bien, hablamos de los desafíos en escenario complicado de la minería nacional e internacional. Hacemos nuestra primera pausa aquí en Reporte Minero. No se vaya, ya seguimos hablando de mucho más de la minería en este programa. Regresamos a Reporte Minero. Estamos hablando con Juan Pablo González, presidente del Colegio del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. Juan Pablo, estábamos analizando el escenario de la minería internacional y también chilena, los desafíos, la optimización de recursos. Quiero ir un poco más allá, porque tú hablabas de que son ciclos, que ya la minería nacional está acostumbrado, muchos años de historia. ¿Qué pasa con la innovación tecnológica? ¿Y cómo se puede, de alguna manera, cuajar esta ecuación entre en una situación de crisis, aprovechar la oportunidad de la tecnología, pero una tecnología que muchas veces puede ser costosa, justo cuando estamos reduciendo costos? Bueno, si realmente se quiere bajar costos en forma mucho más concreta, nosotros creemos que la innovación es un factor importante para no solamente bajar un pequeño porcentaje de costos en diversas partes producto de la baja costo, sino que la innovación permitiría desde las bases, desde la innovación aplicada en la operación, bajar costos en forma mucho más sustentable en el largo plazo. Por lo tanto, creemos que es un tema que las empresas mineras deben enfrentar. Mucho se habla de la innovación, pero en la práctica se quedan las buenas intenciones. Entonces, yo creo que es importante tomar ese tema y, en mi opinión, se ha tomado parcialmente. Yo recuerdo en varias conversaciones que tuvimos en el programa la temporada pasada que llegamos a varios análisis que apuntaban a lo mismo, que la minería nacional no solamente tiene que exportar el metal o la producción de los yacimientos, sino también el know-how, los servicios, la tecnología, el cómo hacerlo. ¿Eso también es una oportunidad para ir repensando el negocio minero? Bueno, como ha ocurrido en otros países mineros como Australia o Canadá, la minería no es solamente la parte de producción de las empresas mineras netamente en alto. Nosotros somos reconocidos como un país minero, somos los principales productores de cobre en el mundo y tenemos conocimientos profesionales de primer nivel. Al mismo tiempo tenemos una industria importante que nos permitiría desarrollar otro nicho dentro del negocio minero. Por supuesto, podríamos exportar conocimientos, podemos exportar desarrollo tecnológico asociado a la minería por el conocimiento propio que tienen todos los profesionales que están en la industria. Para eso también necesitan ciertas plataformas y necesitan ciertos incentivos para desarrollar este tema como ha ocurrido en países como Australia, que desde el punto de vista industrial tiene una serie de clúster asociados a innovación, asociados a tecnología, asociados a servicios. Yo creo que nosotros tenemos todas las capacidades para desarrollarlo, una por el conocimiento, otra por los profesionales que son capacitados y competentes y que son reconocidos en la industria internacional. Los profesionales, los ingenieros de minas, los geólogos, los ingenieros metalúrgicos y otros son reconocidos como profesionales que tienen el conocimiento para participar en cualquier proyecto en el mundo. Hablamos un poco de productividad. Estamos de hecho en el año de la productividad, señala el gobierno, y algunos piensan que debido a los bajos precios, a la caída de los precios de los metales, no solamente el cobre, habría que pensar también en producir menos. De alguna manera, en esta reducción de costos, también ir de la mano con bajar el volumen. ¿Eso es una realidad que hay que tener en consideración? ¿Es parte del ciclo? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que es parte del ciclo. También depende, cada operación por sí misma y cada negocio por sí mismo tiene su propia realidad. A veces bajar un poco la producción te permite balancear tu negocio desde el punto de vista de costos e ingresos. Te puede quitar competitividad. Te puede quitar, pero tiene el otro efecto que en algún momento te puede quitar competitividad. Sin embargo, tú puedes igual balancear el desarrollo futuro, no solo pensando en la productividad, no solo pensando en el tema de los costos, sino que es un conjunto entre estos dos factores, más otros temas como son el de innovación. Bajar la producción puede ser una estrategia, pero en el largo plazo todas las empresas necesitan ganar mercado, buscar una participación y uno tiene que pensar siempre en el crecimiento. Me imagino que las empresas, como ven en nuestro caso, que tenemos una gran industria minera, de gran minería, todas las empresas para poder crecer, y eso es lo que ha ocurrido, empiezan a pensar en los nuevos proyectos, en las expansiones. La única forma de crear valor en una empresa minera es con nuevos proyectos. La forma de crecer es lo que hace que las empresas tengan mayor valor y puedan tomar una posición en el mercado. En este escenario, para ir cerrando, Juan Pablo, en un par de semanas se va a llevar a cabo Expo Min 2016, el gran encuentro de la minería internacional en nuestro país. ¿Cuáles son tus expectativas? Y por supuesto, con varias jornadas que van a estar marcadas por la complicada situación que se vive en la industria. Bueno, Expo Min es un punto de encuentro importante para nosotros como socios del Instituto de Ingeniería de Minas y también para todos los profesionales ligados a la industria minera. Creemos que Expo Min permite conocer lo que está ocurriendo actualmente en el mercado, juntar los proveedores, juntar las empresas mineras y también las personas que están interesadas en conocer lo que está ocurriendo justamente en estos temas contingentes, a través de los seminarios van a poder enterarse de lo que está ocurriendo. Y todos estos puntos me imagino que también es parte de la discusión, un encuentro donde también se hacen muchos negocios, pero aquí puede haber un cambio también en cómo se pueden hacer este tipo de negocios con la gente que venga afuera, ¿no? Es parte de la discusión. Es una industria donde se... Es una exposición donde se ven los proveedores, se ven las empresas mineras, se ven los profesionales, finalmente que conversan, que ven lo que está ocurriendo a través de estos seminarios que se están presentando, el tema de las fundiciones, el tema de justamente los temas de costo, el tema de las estrategias que está el país desarrollando para temas mineros, etc. Brevemente, el futuro de las fundiciones, un tema que ustedes revisan también muy en detalle. ¿Qué pasa con eso? Bueno, el instituto ha estado preocupado desde hace mucho tiempo con respecto a las fundiciones. Ya en el año 2012 nosotros realizamos, juntamos a los principales gerentes de todas las fundiciones nacionales y privadas en Chile para conversar este tema, pensando en lo que iba a ocurrir con respecto a los requerimientos y normativas de emisiones de gases. Posteriormente se hizo en el año 2013 un seminario internacional que desarrolló el Instituto de Ingenieros de Minas, el llamado COPER 2013, en el cual vinieron 1.300 participantes, de los cuales 500 eran extranjeros, donde el principal punto de conversación eran las fundiciones. Se conversó, se dio justamente analizando estos temas futuros que tienen las fundiciones y se llegaron a comparaciones de las tecnologías chinas, las tecnologías americanas y otros, por ejemplo. Nosotros estamos muy preocupados, creemos que las fundiciones es un tema estratégico para el país, no solamente desde el punto de vista de la cadena del negocio, sino que como país productor de materias primas es importante tener un valor agregado que son las fundiciones para no depender un poco del mercado internacional de las fundiciones y de los traders que son los que intermedian en los concentrados y nos permitiría acceder a valores menores de lo que uno podría acceder a tener una materia prima de buena calidad como la es la chilena. Por lo tanto, pasa a ser un tema estratégico y por supuesto que es un negocio interesante como país. Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias por invitarme. Muy bien. Hasta luego. Bien, y sigamos más con Reporte Minero, porque hay una nota que tenemos acá preparada, la edición del Teniente de Codelco, con la mina Dacita, una innovación que posee el derecho nuevo y moderno, chancado giratorio que también le va a dar vida útil hasta, ojo, el 2026. Lo revisamos en la siguiente nota. Ya se encuentra en operación el proyecto Mina Dacita, el más reciente yacimiento inaugurado por la División El Teniente de Codelco. Esta mina tendrá una vida útil hasta 2026 y permitirá sumar 39 millones de toneladas de cobre a la corporación. El Teniente soy la faena minera en Chile con los menores costos de producción. Esto es un resultado, es una mezcla entre las bondades increíbles de este yacimiento sumadas a una gestión de excelencia. Quiero expresar las felicitaciones a Codelco por el empuje que ha demostrado para sostener nuestra condición de industria de punta a nivel mundial. El proyecto Dacita nos permite mirar hacia el futuro con propiedad. La inversión total en Mina Dacita alcanzó los 300 millones de dólares. El trabajo se inició en noviembre de 2013 y contempló la construcción de 18 kilómetros de túneles. Para el montaje se utilizaron 570 toneladas de estructuras y la habilitación de dos sistemas de traspaso y casi un kilómetro de vía férrea. Yo quiero destacar especialmente tres dimensiones que podemos considerar un proyecto exitoso. Este proyecto que fue ejecutado con cero accidentes, un proyecto que fue ejecutado en plazo y un proyecto que fue ejecutado en presupuesto. Esto significa que el teniente ha tenido más de 260 fiscalizaciones de Cernas-Gemín, lo que es un mérito del fiscalizador, pero también es un gran mérito del fiscalizado. Sin la colaboración de Codelco, los índices que hoy día tenemos, no solo en la corporación, sino que a nivel país, no serían posibles. Este proyecto también posee un nuevo chancador giratorio, instalación industrial que muele el mineral en roca hasta reducirlo a piedras de media pulgada. Esta tecnología de origen alemán tiene una capacidad para procesar 2.300 toneladas por hora. En tanto, la sala de chancado tiene una altura de 56 metros, lo que implicó remover 50.000 toneladas de cerro. El chancador, en tanto, no solo procesará la producción de azita, sino que también de varios otros sectores en el alrededor del actual nivel de explotación, llegando a procesar 40.000 toneladas diarias de mineral en torno a un 20% de la producción total del Teniente. División El Teniente es uno de los yacimientos bajo tierra más importantes a nivel mundial. En 110 años de historia, se han construido más de 3.000 kilómetros de túneles y en ella han trabajado más de 320.000 personas. Regresamos a Reporte Minero. El actual bajo precio del cobre, tema que estábamos conversando hace algunos minutos, ha obligado a la minería nacional e internacional a buscar alternativas que le permitan producir más o menos. En el año de la productividad, la industria se está enfocando en mejorar sus procesos para enfrentar este difícil escenario. La productividad se ha tomado la agenda minera en Chile. La caída del precio del cobre, el aumento de los costos de producción y la escasez de agua hacen que el uso eficiente de los recursos y la optimización de los procesos sea una tarea clave para el sector. Es una mala noticia que haya una baja cotización de la libra del cobre que nos obliga a ser aún más austero en el manejo de las cuentas fiscales y creemos que esto constituye una gran oportunidad para que de su mano podamos construir un pacto multisectorial sobre productividad. Chile en las últimas décadas ha venido perdiendo, de manera muy importante, el impulso de crecimiento de la productividad. Y eso es lo que nos debe preocupar. Parte de esa caída es de esperar. Es decir, hay menor ley, hay menor pureza minera y por consiguiente se tiene que moler cada vez más material para sacar el mismo cobre. En un momento de menores precios, la minería ha asumido el compromiso de mejorar la productividad. Alguien me puede decir es tarde, pero más vale tarde que nunca. Según el estudio Productividad de la Industria Minera en Chile de Cochilco, la productividad del sector ha caído cerca de un 20% en los últimos 15 años. Y por lo tanto el tema de la productividad es un tema esencial de recuperar. Y en esa mirada el tema de la innovación y la tecnología es una palanca tremendamente virtuosa para mejorar eso. Este es un escenario muy exigente para la industria minera. Y obliga a potenciar esfuerzos y acuerdos estratégicos entre las administraciones, los trabajadores, en pos de la contención de costos, la innovación y la productividad. En términos de capital humano, es un desafío más de mediano plazo porque aquí la clave es la calidad de la educación. Sin lugar a duda, parte de las diferencias de productividad que tenemos en Chile con Australia, Estados Unidos, Canadá, es la menor preparación o calificación de nuestra fuerza de trabajo. La presidenta Michelle Bachelet denominó 2016 como el año de la productividad. En ese contexto se enmarca el trabajo de la Comisión Nacional de la Productividad, que tiene como misión asesorar al gobierno para recuperar el crecimiento. El efecto de una mejora en productividad es fundamental, yo diría, para el aporte que hace la minería al país, sea por el sistema tributario, sea por las utilidades del poder. Mejorar la productividad es una tarea muy desafiante y no se consiguen resultados de un día para otro. Creo que es muy parecido a plantar un arbolito. Uno planta un árbol, chico, toma tiempo que crezca, hay que cuidarlo, regarlo y al final da sombra y da fruta. Bien, terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a que nos sigan también en Expomín 2016, porque Canal 24 Horas y Reporte Minero serán canal y programa oficial del Encuentro Minero más grande de América Latina que se realiza entre el 25 y el 29 de abril en Espacio Riesco. Como siempre, recordamos que pueden conversar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Reporte Minero. Además, de revisar los contenidos del programa en www.24horas.com. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!